días. Bien, señor Ahmed, muchas gracias. Le informaré la decisión. Muy bien. Con permiso. Doscientas mil liras. Así es. Pero encontraremos una manera. Eh, por ejemplo, le podemos pedir ayuda a Sibel. Yo tengo algo también. Lo más que podamos... No dejaré que nadie me ayude. Nadie. Nadie. Yo puedo. Oiku. No. No lo entiendes, ¿verdad? Ya te dije. Se acabó. Acabé con la empresa y mi matrimonio en dos días. Ya, Oiku. Por favor, no tienes que ponerte así. Hemos pasado muchas cosas. Hemos logrado muchas cosas. Podemos resolver esto también. Estaba más feliz cuando no tenía nada, Seima. Oiku, mira. Este lugar es nuestro sueño hecho realidad. ¿Cómo puedes pensar en darte por vencida? Ojalá esto fuera solo un sueño. De ser así, entonces por lo menos podría tener fe en mí misma para hacer mis sueños realidad y no vivir esto. Tendría mi creatividad. Podría diseñar todo el día. Mírame, Seima. ¿En estos días me has visto diseñar algo? He perdido la fe en mí misma. Este llamativo edificio y todas estas paredes no me hacen bien. Era más feliz cuando dibujaba en las banquetas del vecindario. nos vamos. Toma tus cosas. ¿Y qué va a pasar con la gente de la que eres responsable? Son gente como nosotros, como la gente del vecindario del que venimos. Por lo menos tenemos que pagarles sus sueldos. ¿Cómo les pagaremos, Seima? ¿Cómo lo haremos? No lo sé, encontraremos una forma. No nos rendiremos. El dinero que gastan las parejas millonarias en sus bodas es sorprendente. Pagos por lugares para bodas de sociedad empiezan desde las 100 mil liras. Y los vestidos de novia cuestan hasta 200 mil liras. Oiku, 200 mil liras. Seima, ¿te das cuenta de lo absurdo que es, verdad? Ay, como sea, ¿por qué no lo intentamos? Déjamelo a mí. Tendré a alguien conmigo que sepa de las marcas de vestidos más caras del mercado. ¿Es todo? ¿Eso salvará nuestra vida? Oiku, no ignores las señales. Señora Oiku, esto es para usted. ¿Lo dejo aquí? Está bien. Escuché que estás revaluando tu matrimonio, querida Oiku. Lo siento mucho por ti. No te preocupes, estaré en tu casa esta noche y te contestaré con gusto las preguntas sobre un divorcio. ¿Ahora tú también, Onem? ¿Ahora tú también? Ahora se suma esto cuando quería hablar con Ayaz esta noche para resolver nuestro problema. Está bien, Oiku, olvida el dinero. Mejor tú encárgate de Onem y yo me encargo de lo demás. No te tienes por qué preocupar. Mira, cuando uno se queda... sin esperanza se arruina lo bueno de la vida. Misión cumplida, jefa. Por lo menos podemos pagar las cuentas y los sueldos. Haremos un vestido de novia y costará doscientas mil liras. ¿Doscientas mil por un vestido? Será una boda tribal, Oiku. Los casé yo misma frente a la tienda de novias más cara de Estambul. Pero Seyma, ¿cómo puedo hacer un vestido de novia mientras mi matrimonio se destruye lentamente? Mira, puedo hacer el velorio más caro para la gente de sociedad si me lo pides. Pero no me hagas hacer un vestido de novia. Ay, bueno, Oiku. Piensa en el señor Ahmed. Estás parado en esa caseta de seguridad todo el día. ¿Quién va a pagar su sueldo? O el sueldo de Cera. O el de Cirin o el de Zavid. Tú eres la responsable de ellos, Oiku. Tienes razón. La tengo. Entonces recapacita y ponte a trabajar. Está bien. Está bien. Estoy lista. Ah, excelente. Muy bien por ti. Podemos haber caído, pero aún no estamos muertas. Esto no te matará. Mi querida amiga, me estás haciendo muy bien. Estás bien. Muy bien. Estás lista, ¿verdad? Por cierto, el nombre de la clienta es Aizé y su prometido se llama Hussein. Y bueno, el hombre tiene una gran fortuna. ¡Bienvenidos! Por favor, pasen. Bienvenidos a la más prestigiosa casa de modas en Estambul. Y frente a ustedes está la mejor diseñadora del Medio Oriente y los Balcanes, Oikudinzer. Vaya, señor. ¿Hajas? Lo siento, perdona. Pensé que te encontraría aquí sola. No. Tengo clientes, como puedes ver. Podemos hacer crecer este negocio sin necesidad de que me ayudes. ¿Por qué viniste? Tal vez no me creas, pero vine a ayudarte. Querido, muchas gracias. Estaba pensando mucho en cómo diseñar este vestido de novia sin que tú vengas a ayudarme. ¿Cómo es eso? Espere. Lo que dijo hace un minuto es cierto o es una broma. No entiendo. No se preocupe. Ella es una gran diseñadora. Pero es muy mala administradora y no sabe que no debe discutir frente a un cliente. Vete allá, déjame. No quiero quedarme aquí tampoco. Vine a darte tu cartera porque la dejaste en mi portafolio esta mañana. ¿Ustedes están casados? Por desgracia. Qué lindo, Josejin. La pasión nunca muere en las relaciones aún con altas y bajas. Escucha, querida Isé. Dijiste altas y bajas, pero no tenemos altas, ¿verdad? ¿Y por qué será? Ya, dejen de pelear un minuto a sus esquinas, a sus esquinas. No usted. Usted. ¿Usted está de verdad enojada porque su esposo aquí presente quiere ayudarla? Ah, ella tiene razón. No quiere su ayuda, debería respetar eso. Increíble. ¿Eso qué tiene que ver? Un esposo debe siempre estar ahí para su esposa. Entonces, ¿quieres decir que una mujer es tan débil que no puede hacer las cosas sola? ¿Yo dije algo así? Ayúdame en esto. Quiero decir que las mujeres son flores, las mujeres son hermosas y deben ser apoyadas. Mira qué maravilla. Ya empezaste a gritarme antes de casarnos. Hermano, tú y yo vamos por el mismo camino. Deberías pensarlo. ¿Qué te importa a ti? ¿Qué es lo que haces? ¿Tratas de arruinar su matrimonio o qué? Oiku, tú eres la que me está atacando. Eres tan buen modelo para ellos que no necesitas que yo lo arruine. No tiene que ver con ustedes. Jose y Jin ha cambiado mucho. No sé qué hará después cuando ya estemos casados. Qué vergüenza, Aizé. Ya cállate. Podemos discutir esto en el hotel. No me calles. ¿Acaso soy una niña para que me regañes? Cállate, Aizé. Salta la cuerda, Aizé. Aizé, toma la pelota. Como si la vida consistiera en frases de escuela de primaria. Ya deja de hablar de eso. Cállate. No te preocupes. No tengo por qué quedarme aquí a escuchar tus gritos. Sí, está bien. Mejor nos vamos. Oiku, venga al hotel mañana a tomar medidas. ¿Puede hacerlo? ¿Está bien? Nos vemos, señorita. Eso espero. Muchas gracias. Oigan, pero no se vayan así. Allá se va a disculpar. ¿Verdad, ¿Es mi culpa? Tú siempre haces esto. Espero que un día de estos aprendas a disculparte, Oiku. Buena suerte. En verdad se la deseo. Gracias. Les deseo buena suerte también. Nos vemos.